Y explicando con este proceso, digamos, del ángulo de 30 grados, el AutoCAD ya por sí mismo trae la configuración para ser isométricos. Igualmente hay que entender cómo funciona un isométrico desde la parte primitiva, que es lo que acabamos de estar haciendo, para poder utilizar adecuadamente esta herramienta. ¿Sí? Y eso, donde lo vemos, como lo ponemos, fíjense bien, aquí tenemos el cursor de forma ortogonal, pero si nosotros buscamos acá en la barrita de Snap, en cualquiera de las versiones de AutoCAD, el Snap, y nos vamos donde dice Snap Setting, o el Setting, dependiendo la versión de AutoCAD que usted tenga, fíjense bien, está hoy en el Snap, en los Hoy Snap, buscamos donde dice Setting, y le damos ahí... Va a aparecer un cuadro, es este cuadro, donde usted ya sabe que puede optar para poner los diferentes tipos de puntos o señalizaciones del AutoCAD. ¿Qué hacemos? ¿Todos tenemos este cuadro ahí en su pantalla, jóvenes? ¿Todos lo tienen? ¿Todos lo están viendo? Sí. No hay ningún comando, fíjense bien, vuelvo a repetir, ¿Dónde lo va a buscar? Aquí abajo, donde dice Hoy Snap, ¿Sí? Hoy Snap, ya sea la versión 2007, o cualquier versión, usted tiene que buscar donde dice Hoy Snap. Hoy Snap, se posesiona sobre él, le da clic derecho, y se va donde dice Setting, ¿Sí? ¿Lo está haciendo? ¿Joven? Ya encontró la barrita, y está poniendo lo que estoy haciendo acá, Setting. Una vez que ya tenemos el cuadro que va a salir a continuación, nos vamos aquí a la opción de Snap and Grid, a la primera opción, ¿Sí? Todos en la primera opción, por favor. Todos en la primera opción. Y una vez que ya estamos ahí, nos vamos aquí abajo, donde dice Snap Type, nos vamos a trabajar en la Snap Rectangular. Vamos a cambiarnos a Snap, a la Isometric Snap, dice bien, me vengo en el primer cuadrito, Snap and Grid, y busco la opción Isometric Snap. ¿Todos ya lo pusieron ahí? Sí, 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 sí. Bueno, hoy solo le damos OK. Y miren lo que sucede con el cursor del AutoCAD, miren. ¿Ve? Si se fijan, ahora el cursor del AutoCAD está en una posición de 30 grados, ¿Ve? 30 grados. Pero, ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver, estando como estoy aquí, voy a apretar la tecla F8, para que estemos trabajando de manera ortogonal. Y voy a hacer nuevamente toda esta pieza que había hecho al principio, con ayuda de esta aplicación. Voy a siempre utilizar una polilínea, y voy a empezar, por ejemplo, yo necesito hacer este ancho de aquí abajo, que ya sabíamos que era de 35. Entonces, miren, aquí abro y tiro 35. Le damos Enter, y yo quiero ir hacia arriba. Mire, no puedo ir hacia arriba. ¿Qué es lo que hago? Cuando yo aprieto F5, cuando yo aprieto F5, entonces ya me da la oportunidad de ir hacia arriba, y le voy a dar los 35. ¿Ok? Miren, ya tengo los 35. Hoy, según, como estoy aquí puesto, miren, puedo ir en esta posición, miren. Ya sé que arriba tiene 10. Para ir al diagonal, disculpe. Pone F8, ¿sí? Vea que esté ortogonal, ortogonal. La diagonal se la da directamente al AutoCAD, porque ya está en modo isométrico. Pero usted tiene que dejarlo activado, el F8, para que haga el isométrico como es, siempre con los 30 grados. ¿Ok? Luego le voy a dar los 5 acá. Luego le voy a dar los 10 para acá. Miren, luego le voy a dar los 10 para acá. Luego le voy a dar, aquí me salió más ancho. Creo que me equivoqué con una medida, pero no importa. Si me equivoco ahorita con una medida, no importa. Le voy a dar 10, ¿verdad? Le voy a dar 15. Sí, me equivoqué con las medidas, pero no importa. Lo que yo quiero es que vean ustedes lo que se puede hacer. Le voy a dar los 20, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, no llegué. O sea, me equivoqué con las medidas, ¿verdad? Obviamente. Pero, por ejemplo, si yo necesito unir y esto fuera inclinado, ¿ok? Yo uniría así. Lo que yo quiero es que usted vea cómo esta aplicación o esta herramienta le permite a usted dibujar de manera más rápido los objetos a 30 grados. Vamos a recapitular. Tenemos 30. Ah, perdón, es que es de 30. 30, 35, 10, 5, 10. Entonces, eso lo vamos a volver a hacer bien. ¿Verdad? Partimos de acá. Esto es 30. Fíjense bien. Necesito subir. Ahí estoy. 35. Necesito cambiar de orientación. Ahí estoy. Le voy a dar los 10. Necesito cambiar de orientación. Hacia abajo. Aquí sí puedo hacerlo. Le doy los 5. Disculpe, arquitecto. Ajá. Una consulta. Con respecto a los ángulos, veo que se lo da automáticamente como que ya tiene establecido. Por eso tiene que poner el F8. Fíjense bien, va. Fíjense bien. Por eso se lo acabo de explicar. Va. Mire cómo tengo activado aquí el F8, el modo ortogonal. Si yo no pongo el modo ortogonal, ahorita lo he desactivado, y empiezo a tirar la polilínea, usted no está haciendo uso de la aplicación como tal, sino que parece que está dibujando siempre a lo loco. Entonces, para que le tire los ángulos, mire, correctamente, yo ahorita voy a apretar F8, y mire, él ya me tira directamente los ángulos. ¿Se fija? Sí, sí. Eso es todo. Simplemente tenemos que tener siempre la posición, o sea, tenemos que tener activado el F8, y ya podemos nosotros hacer lo que veníamos haciendo. Si no, pues entonces vamos a caer en ese error de dibujar a lo loco, ¿verdad? El isométrico, cuando ya dijimos que para eso está esta herramienta que nos facilita grandemente, como ustedes pueden ver. el dibujar un isométrico. Igual, siempre es un isométrico falso, pero tenemos la ventaja, ¿verdad? De que... Ay, me equivoqué acá, de corte. Veinte. Y lo voy a dar dos treinta. Y cierro, ¿no? Si usted se equivoca, pues estamos aprendiendo, estamos aquí manipulando esto. Igual, tenemos la ventaja que esto lo podemos movilizar. Ve, por ejemplo, aquí le voy a dar diez de ancho, para que la pieza me quede más así. Entonces, ¿verdad? Ahí está, pero igual me he equivocado con la altura. Si me he equivocado con la altura, fíjese bien, yo le puedo dar aquí. Ve, agarro desde ahí y lo subo, los otros cinco que me hacen falta. Y entonces, sí, vea, como que ya le pegué a la forma. Bueno, si usted quiere ir en la otra dirección, f5, mire, f5, y ya cambia el cursor. Y usted puede hacer lo que estábamos aquí haciendo. Por ejemplo, siempre con la polilínea es mucho más fácil dibujar. Habíamos visto que esto medía 25, ¿verdad? 25, hoy necesito ir al otro lado, aprieto f5, le doy los 10, y finalmente me vengo para acá. Ustedes se fijan aquí con esta aplicación, hoy otra vez f5, porque voy a cambiar de dirección. Voy hacia abajo o hacia arriba, voy a dar los 5, y necesito cambiar de dirección. Ahí estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver si puedo hacerlo. Aquí f5, vamos a ver si me permite ir hacia la dirección que yo quiero. Ahí está, 10. Y necesito doblar y llegar hasta acá. También. Entonces, si se fijan, usted puede utilizar cualquiera de las dos formas de hacer isométrico falso. Sí, tenemos esta con el Oil Snap, ¿verdad? Setting, pero también en las versiones nuevas, aquí lo tenemos activado. Se llama IsoDraft, ¿verdad? IsoFlyRapt. Entonces, cuando usted lo desactiva, el cursor cae nuevamente de manera ortogonal. Una vez que usted ya hizo el isométrico con ayuda de esta aplicación, ya sea que lo active desde acá, desde el Snap Setting, ¿sí? Lo podemos activar y desactivar desde acá. Si yo quiero volver a activar, aquí lo tengo. F5, voy girando, voy girando, voy girando. Para cambiar de dirección, necesito poner el cursor de manera ortogonal. Lo puedo hacer aquí, Setting. Snap and Grid. Rectangular Snap. Ok. Y ya tengo el cursor. Va, chicos. Ya tienen dos formas de hacer su isométrico. Entonces, en lo que queda de la clase, obviamente, terminenlo y lo suben al aula en web. Por favor. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Enviar el archivo en DWG. Sí, no, hemos tocado. Ya le voy a activar nuevamente ahí para que me lo suban siempre donde me subieron el avance. Ok. Y fíjense, cuando lo estamos dejando realizado el isométrico, no le hemos puesto todavía una escala. Después se la vamos a poner en la próxima sesión, pero usted ya sabe que lo puede poner a escala. Igual que cualquier cosa que hemos estado haciendo anteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bien. Entonces, si usted quiere poner esto, obviamente a escala, en su layout, ya cuando tiene su hoja armada. Entonces, tiene su viewport, que ya sabe cómo lo tiene que hacer. Doble clic, busca el objeto. Y lo pone a la escala que usted considere. Por ejemplo, veamos, escala 1 en 50, Z en 13, entre 1000 sobre 50, XP, por ejemplo. Ahí usted está muy grande, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la hoja de papel, pues así vamos a buscar la escala que más convenga. Si se pone un poquito, a veces convenía más la escala 1 en 200, etc. Pero, lo importante es que usted sabe que puede poner a escala el isométrico. ¿Qué escala le va a dar? Pues ahí se le va a ir indicando. O usted ve la escala que es más adecuada. Veamos qué dicen. Sí, va a subir el archivo en formato de doblez de eje, nada más. ¿Ok? Así es. Entonces, aquí como les digo, pues no le hemos puesto ningún tamaño de hoja ni nada. Simplemente estamos recapitulando que podemos poner el isométrico a la escala que más nos convenga. Ahora, doble clic sobre la ventana, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Z, enter, S, enter. Por ejemplo, voy a poner 1000 sobre... ¿Qué ver? 50. Sobre 75 XP. Un poco más pequeño. Ahí está, si fuera el caso. Si fuera la hoja que nosotros estamos ocupando. Sería, digamos, rectángulo... 432 por 279, 432,297, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si fuera el formato que acabo de mencionar, pues necesitamos rebajar el tamaño de esto. Entonces, Z, enter, S, enter. 1000 sobre... Voy a poner 500 XP. Para que más o menos se adapte a la hoja. Y la de 500 está muy pequeña. Podemos quedarnos en otra. La 1 en 100, posiblemente la 1 en 200, en fin. Pero ya sabemos que obviamente el dibujo tiene que estar presentado a una escala adecuada al tamaño del papel que tengamos. ¿Verdad? Este sería 1 en 500. Queda bien, digamos, en el formato. Habría que hacerle su membrete y todo lo que ya sabemos que hay que hacer. Ahorita no se lo estamos haciendo, pero se lo estoy explicando, pues, o sea, porque es importante dejarlo todo terminado. Entonces, así, digamos, quedaría ya en la hoja armada el isométrico. Recuerde, este es un isométrico falso, no es un volumen, ¿verdad? Es la apariencia de un volumen, pero no es un volumen. Todo eso es importante, pero ya con esto ya se le da la idea al cliente. Mire, esta es la pieza del automóvil que estamos diseñando, o lo que existe, el edificio, ¿verdad? La otra clase, como les digo, la clase 7 es aplicación de comandos full 3D. Vamos a aprender los comandos básicos del 3D y vamos a hacer igual un volumen y las vistas ya con un objeto tridimensional real. Una vez dibujado el objeto, pues, vamos a sacar las vistas ya sea en el sistema europeo o en el sistema americano de proyecciones. Y listo. Bien, cuando se acabe el tiempo, pues, yo sigo conectado allá en el aula web y esperaría que me envíen su trabajo a las 8 de la mañana. Son las 7 y 39, pues, tienen 20 minutos para poder seguir desarrollando su trabajo. Y el que lo terminó, pues, que bueno, sube, se retira y se despide en el aula web. Entonces, por favor, yo me quedo aquí todavía unos 7 minutos acompañándolos en el Zoom y de ahí continuamos. Muchas gracias a todos, ya de antemano, por la asistencia y practiquen. Practiquen, porque... ¿Cómo lo vuelvo a repetir? Sí, increíble es el método, ¿verdad? ¿Eh? Increíble el método. Sí, 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 de utilizar las herramientas que trae el AutoCAD nos facilita definitivamente agilizar el trabajo. O sea, utilizando esa herramienta ya se fijaron cuánto tiempo pueden ahorrarse realmente al otro método, pero es necesario conocer todos los métodos. Porque si usted está trabajando en alguna de las versiones viejitas, ¿verdad? O sea, digamos, el isodraft directamente no lo tiene, pero sí tiene los snaps para poder utilizarlo. Entonces, son cosas que tenemos que estar bien conscientes. No tengo el isodraft directamente, pero lo puedo generar a través de el hoy snap setting y ponerme a trabajar un isométrico de forma rápida. Así que sí, es una cosa bien interesante, bien agradable. Y son herramientas que el AutoCAD siempre ha tenido desde que lo... Desde que lo sacaron en el AutoCAD. O sea, el AutoCAD es un programa tan completo desde que lo hicieron que es increíble. Realmente, todo lo que podía hacer la gente desde que sacaron la versión 1 de este programa. Solo han ido cambiando el entorno y le han ido poniendo algunas herramientas y algunos comandos nuevos, obviamente. Pero la mayoría de los comandos y herramientas que tiene el isométrico, el AutoCAD como tal, las ha tenido desde sus orígenes. Desde sus orígenes. Entonces, sí, ha sido bien pensado realmente el éxito de este programa a través de los programadores. Porque aquí, pues, es la combinación de la gente de sistemas, gente especialista en programas de computadoras, obviamente. Y arquitectos e ingenieros que pensaron en dar un salto a la parte virtual del dibujo. Pero, también ustedes mismos se dan cuenta que es importante entender el dibujo de manera tradicional y práctica. O sea, con instrumentos para entender los procesos de dibujo que vemos en el AutoCAD. Porque son los mismos procesos, solo que con comandos. Así que, si usted aprende a dibujar bien con los instrumentos y luego practica en el AutoCAD. Usted va a ver que, o sea, los métodos de dibujo son aplicados en cualquier cosa. Usted va a ver que, o sea, los métodos de dibujo son aplicados en el AutoCAD. Usted va a ver que, o sea, los métodos de dibujo son aplicados en el AutoCAD. Con el Tisodraft son los dibujos de circunferencias, pues, porque ya vimos que son más como unas elipses. Entonces, aunque quisiéramos utilizar la elipse directamente sobre esta aplicación, no funciona. Hay que hacerla bajo método. Es lo único que no se puede hacer. De ahí cualquier volumen inclinado, así como vemos este, ¿verdad? Rectangular, digamos, lo podemos hacer, pero la parte del volumen o del objeto isométrico circular, ese sí lo tenemos que dibujar con metodología. No lo podemos hacer de otra manera. A menos que sea un volumen real. Eso es diferente. Pero así, así, un isométrico falso que lleve un elemento circular, cilíndrico, hay que hacerlo a patín. Es decir, con el método. Es lo único. Pero todo lo demás lo podemos hacer sumamente rápido. Aplicaciones. Instalaciones de tuberías, instalaciones eléctricas, instalaciones de aire acondicionados. Sobre todo hay acondicionados centrales, centralizados, unidades centralizadas, cuartos fríos, carreteras, arquitectura, obviamente, en todo su contexto. Y todas las ingenierías. Podemos hacer aquí el detalle de una computadora. Las partes del software, ¿verdad? Del hardware, sería, ¿verdad? Ver la tarjeta madre desarmada, en fin. Cualquier cosa lo podemos hacer dentro. Hay otro software también, para cada aplicación. Bueno chicos, me despido de ustedes. Los veo ahí en el aula web. Ahí me voy a quedar con cualquier comentario. 7.45, tienen 15 minutos para terminar fácilmente su trabajo en AutoCAD. 7.45, tienen 15 minutos para terminar fácilmente su trabajo en AutoCAD.